Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Desde el paseo monumental de los próceres te invitamos este 30 de julio a votar en la Asamblea Nacional Constituyente. Representamos el sector servicios, trabajadores, el cual impulsamos la constituyente eléctrica, la constituyente de las telecomunicaciones y la constituyente del área de servicios. Por eso te invitamos, para el reforzamiento de la política social, no dejes de participar, te esperamos. Francisco Suárez, trabajadores del sector servicio número 9. Mi nombre es Raquel García, trabajadora del sector eléctrico, candidata a la constituyente, sectorial servicios número 14. Acudiendo al llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro, mi propuesta es crear un sistema de salud para lograr mejor calidad del trabajador al momento de un accidente laboral. Estamos aquí, todos invitando trabajadores y trabajadoras, acudan el 30 de julio al llamado que hizo nuestro presidente con nuestro derecho al sufragio y la constituyente SIVA. Hola, hola Venezuela. Mi nombre es Orlando Toral, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector de personas con discapacidad número 32. Me postulo a la Asamblea Nacional Constituyente para blindar esa ley de personas con discapacidad que con más de 66 artículos reivindica los derechos de las personas con discapacidad. Hoy más que nunca vamos a la calle este 30 de julio a garantizar estos derechos de las personas con discapacidad y vamos a seguir fortaleciendo las propuestas en materia de despliegues territoriales para aquellas personas en movilidad nacional que las alcaldías, los consejos municipales y las gobernaciones nos permitan seguir creando proyectos para garantizar ese despliegues territoriales de las personas con discapacidad. Así que este 30 de julio no te quedes en tu casa, sal y vota. Joven venezolano, te invito este 30 de julio a votar por arriba y a la izquierda por la opción número uno, Eirimar Malavé. Mi propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente es la actualización del pensum de estudio y de la malla curricular para lograr una educación verdaderamente pública. Alcemos la voz y unidos los estudiantes, digan no, volverán los políticos de antes. Venezolanos, les habla Luis Álvarez, candidato por el sector comunas y consejos comunales, parroquia candelaria del Distrito Capital. Los invito a todos y a todas a participar para elaboración de esta nueva constitución de tal manera que en ella queden plasmados todos los logros alcanzados por el poder popular. Vamos pues, todas y todos, a votar con alegría y sobre todo con paz el 30 de julio. Sí, la constituyente, sí va. Tú no te metas conmigo, que yo soy motorizado. Repétame mi derecho, yo soy un buen ciudadano. Para eso existen las leyes, también la constitución. Vayamos por un camino, por un camino mejor. Mi nombre es Alexis Tobar, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, aceptado por el Consejo Nacional Electoral, sector trabajadores y sector economía popular independiente. Mi propuesta es tu propuesta. Impulsar de la Asamblea Nacional Constituyente la paz, el diálogo y el progreso de Venezuela. Apoyado en el plan de la patria y darle constitucionalidad a todas las misiones y grandes misiones de Venezuela, especialmente a la misión del transporte, porque es la vía para darle respuesta al trabajador transportista. Pero recuerda, tenemos un enemigo, la abstención. La solución, tu voto. Por eso Venezuela te necesita. Somos pueblo constituyente. Mi nombre es María Jerusalén Gómez Castillo, candidata con el número 39 por el sector de Consejos Comunales y Comunas. Mi propuesta es que los consejos comunales tengan reconocimiento sin burocracia ante las instituciones para agilizar los proyectos de las comunidades. Mi llamado es a que salgan a votar el 30 de julio por la constituyente. La constituyente sí va. Puebla de Venezuela, soy Taina González del estado Zulia. Hoy postulando nuestro nombre a esa Asamblea Nacional Constituyente por el sector estudiantil. El llamado es a votar por nuestra dignidad, por nuestra soberanía y sobre todo para mantener nuestra independencia. Joven venezolano, joven estudiante, con tu propuesta y mi propuesta en unidad lograremos construir la Venezuela potencia. Desde nuestras universidades contribuiremos a la economía nacional. Desde nuestras bases lograremos seguir fortaleciendo la paz para garantizar una vez más nuestra libertad y para garantizar que este 30 de julio gane la paz. Saludos, pueblo comunero del estado de Carabobo. Les habla Eduardo Zallavera, abogado de profesión y comunero de convicción. Hoy el llamado es a participar en la Asamblea Nacional Constituyente y nuestra propuesta es incorporar un capítulo en la constitución donde se establezcan todas las formas organizativas desde los consejos comunales, comunas, ciudades comunales, confederaciones, federaciones y un situado constitucional justo para poder avanzar en la construcción de nuestras obras, hacer nuestras políticas sociales, además del tema económico. También planteamos incorporar las UPF, EPS, D y todas las formas organizativas del pueblo popular. También estamos estableciendo dentro de ese capítulo la comunicación, la comunicación que es vital para las comunas y consejos comunales, ya que contamos con espacios donde pudiésemos iniciar radios comunitarias, entre otras formas de comunicación. También queremos incluir en este capítulo todo lo que son las transferencias que vengan directamente al gobierno nacional a los consejos comunales y comunas sin pasar por trabajas burocráticas. Hoy el llamado es a la participación. Aceptamos el reto que nos ha planteado el presidente Nicolás Maduro de que sea el pueblo organizado a través del consejo comunal y comunas quien tome las riendas y haga las propuestas necesarias para la transformación del Estado. Nosotros creemos en el Estado comunal y solamente es posible con la participación. Les habló Osvaldo Zallavera del Estado Carabobo por el sector comuno y consejos comunales. Arriba y a la izquierda con el número uno. El 30 de julio estaremos allí combatiendo para ganar la paz y que la Asamblea Nacional Constituyente sea el camino para la paz en el país. Camaradas, triunfadores y triunfadoras. Mi nombre es Yorby Rodríguez, candidato número 36 a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector estudiantil misión. Mi propuesta es dar un rango constitucional a nuestras misiones educativas para que ningún poder constituido pueda eliminar lo que nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Friar, nos ha obsequiado. Por eso los invito este 30 de julio a votar por la Constituyente, por la paz, por el amor. Así que todos el 30 de julio a votar porque la Constituyente sí va. Este 30 de julio vamos todos a votar por la Constituyente, a cumplir con el legado de Chávez, a consolidar el Estado Comunal, para que juntos seamos gobierno desde los espacios vitales. Un sistema de salud integral, el fortalecimiento de las misiones y grandes misiones. Por la patria grande, viva la Constituyente. Vota Omar Lena Abreu por el sector de contratos comunales y comunas. Número 64. Yo soy Nelson Moreno, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por Caracas. Mi número es el 8, por el sector, consejos comunales y comunas. Nuestras propuestas son crear el sexto poder, el comunal. Tenemos el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el ciudadano y el electoral. Este nuevo poder le dará paso no solo a la transferencia de recursos, sino a la transferencia de competencias para el pueblo, para así reivindicar las luchas dentro de las catacumbas. Por eso, por el legado de nuestros aborígenes, por la paz de Venezuela, este 30 de julio salgamos todos a votar y así escribiremos la página de nuestra historia. Hola, mi nombre es Lenín Guerra, soy mi dinero civil, caminando por el sector de discapacidad, por músicos, por mandos, el Estado de la Unión y el Estado de la Unión. La única acción es ampliar la instalación laboral, que con los seis monarías 5% más allá, por recuerdo todas las personas del cargo, sin la quinceión ninguna. Segunda, la familia con la persona con licoriconfial, por recuerdo un edificio en ingreso justo, Secaquique, ambientación, sin inclinación ninguna, por acuerdo a la ley, el derecho, cuando construyó nuestra carreta, manga y temito, entre 30 de julio, a votar nuestra cotulleta, es una oportunidad, no se queda su casa, hay cuaxiquipa, y lucha por todos los logros que estemos, lo que senta. Muchas gracias. Candidato, graba tu mensaje y etiqueta la cuenta arroba constituye 2017 en Instagram, Facebook y Twitter. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.